Oye, ¿qué tú crees del actual sistema de educación y su desarrollo para el crecimiento ético y moral de una persona? Pues hay que estar bien positivo en cuanto a las adversidades de la vida y estar para adelante todo el tiempo con mente positiva, pase lo que pase. ¿Para qué o qué? ¿Para su desarrollo de crecimiento ético y moral? Ético y moral. ¿Qué es ético? Ético es como decir de buena fama. ¡Yo, chiquita, moral! ¿Y moral? Moral es autoestima. ¡Cállese y tome mi dinero! ¿Qué tú crees del actual sistema de educación y su desarrollo para el crecimiento ético y moral de una persona? ¿Qué? No sé ni lo que me estás diciendo. ¿Qué tú crees del actual sistema de educación para el desarrollo ético y moral de una persona? Yo no sé cómo pase de grado. ¡Pelibro! Yo no sé, sos bueno, sos bueno. ¿Tú has crecido ético y moral de una persona? Sí. ¿Cómo? Páblate, yo no sé. ¡Pelibro! Pues, ¿sabes? Ahora mismo, pues, no le están dando mucho énfasis a que los jóvenes, pues, hablen inglés mucho, ¿sabes? Tú me puedes decir, estoy pasándola súper brutal con el Tony en inglés. Hey, hey, I'm Tony in the bed. Yo, I'm here already. OpenEnglish.com, fluidez garantizada. Estamos aquí, ¿cómo se dice en inglés? What is it? 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 ¿Dónde están los mejores cuerdos? En Estados Unidos. ¡Ay, es que es! Yo viado de Tampago, Puerto Rico. ¿Dónde están los mejores cuerdos? En Estados Unidos. ¿A qué famoso tú te pareces? A Chayanne. A Chayanne. Chayanne, el mismo Chayanne. ¿Tú sabes? O sea, que todas las mujeres están locas contigo. Quédate quieto. ¿Sos contante? No, 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 no. Mira, ahorita estaba parado allí y salieron cogiendo para acá. Chayanne, Chayanne, dame el autógrafo, ¿verdad? Yo no soy Chayanne. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Me escondí acá? ¿Sabes? Porque por eso estás en el carro, en la web me he metido. No, 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 buscame la máscara, por favor, para taparme. ¿Y qué yo voy a hacer al respecto? Pichar. Oye, ¿con qué famoso a ti te confunden? Con Marc Anthony. ¿Con Marc Anthony? Y se divertirán. Canto como él. ¿Cómo cantaría Marc Anthony? Así soy tú. Así soy yo. Con el baloncóreo. Con el baloncóreo. Mis ojos. Mis ojos. ¿Por qué? Sigue por el lunar. No lo sé, Rick. Parece falso. ¿Con qué famoso a ti te confunden? ¿Con qué artista? Bueno, aparte es en Washington. Con Willie Snipes. Oye, ¿a qué famoso tú te pareces? Al de Mortal Kombat, a Sub-Zero. Oye, ¿con qué artistas a ti te confunden? ¿Con qué famoso? Báblame con ninguno. Como el de Family Gay, ¿no te confunden? A mí me confunden con... Como J-Lo. J-Lo, oye, tenemos aquí a J-Lo. Sí. Ajá. No, 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 sí, sí. No, no. Ajá. ¿Con qué famoso a ti te confunden? Con Daddy Yankee. ¿Qué es lo primero que tú le ves a una persona? Para que te enamores. Su tierra, su apariencia y su elegancia maldad. Bandido hasta la muerte. J-Lo, dame el gorro, adentro tiro. ¿Tú eres...? No, yo no soy mala mentira jamás. ¡A correr! ¿Qué es lo primero que tú le ves a un hombre? Dos pies. Mientras más chiquito, mejor. ¿Por qué? Más cómodo. ¿Qué me hablas que te digo que sí? ¿Y si tiene todos los dedos así drepao? Yo no la quiero. Tiene que tener los pies lindos. Sí, pues es que yo me enamoro. O sea, que si están los pies bien lindos no te importa cómo sea. No, 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 muchachos. Esos pies que tú miras así para... Tú estás durmiendo así y miras esos pies así de drepao, te desvelas. ¿Qué tú crees del actual sistema educativo y su desarrollo para el crecimiento ético y moral de una persona? Se fue un domingo. Se fue, ya tú sabes, viral. Pero mi pana, lo que yo estoy pensando en Puerto Rico es que hace falta más que brengo más con la educación de Puerto Rico porque hay mucho talento. Hay mucha inteligencia juvenil. ¿Me entiendes? Que están votando sus talentos en otras cosas y eso, pero si el sistema educativo en Puerto Rico se pusiera un poquito más duro y se pusiera para los chamaquitos, hubiera más futuro, hubiera más talento en Puerto Rico. Ese es lo hay. Tú me puedes decir, yo soy el rey de la selva en inglés. I am the king today. 8 de la mañana, tocan la puerta, es el jefe y Tommy se despierta.